Experimenta Distrito es una propuesta para realizar laboratorios de ciudadanos en distintos lugares de la ciudad de Madrid. Esta edición se ha realizado otra vez en Puente de Vallecas con la temática educativa. Para ello, hemos intentado habilitar la escuela como un lugar de encuentro y de experimentación con personas diferentes, desde los alumnos, las profes y la comunidad educativa, las familias y el resto del barrio. Inicialmente arrancamos con una convocatoria dirigida a colegios públicos del distrito. En esa convocatoria escogimos tres, que son el Madroño, el Amos Acero y el Rioja. A partir de ahí, con las mediadoras, se desarrolló un proyecto para pensar y diseñar con los peques ideas para mejorar el medioambiente de su barrio. Se juntó también colaboradores de forma telemática, que es lo que ha tocado ahora, y a partir de ahí hemos planteado una propuesta que se ha hecho primero en casa para luego finalmente realizarla en la Valle de los Coles, como ese espacio de encuentro a distancia social. Luego, además de esta parte de experimenta en el cole, se iba a realizar una convocatoria más grande a nivel de todo el distrito. Pero esa convocatoria que se lanzó se tuvo que paralizar porque las condiciones para poder juntarse en el instituto, que era el sitio donde se iba a llevar a cabo, no era posible dentro de este confinamiento. Así que fuimos adaptando esa parte de experimenta y lo que realmente hicimos al final fue unas jornadas, un ciclo donde conversar con otras personas sobre las cuestiones que nos estaban atravesando todo el tiempo en el proyecto, desde la brecha digital, desde cómo era esa relación de la infancia y la ciudad, o esos papeles múltiples que ha tomado la escuela, que no solamente es como esos lugares donde se dan conocimientos sin más. Y bueno, en relación con la brecha digital también y con la colaboración de la calle, que bueno, eso no hemos dicho todavía, pero eran uno de los colaboradores junto con el instituto y Hablar en Arte, pues hemos planteado algunas estrategias para ver también cómo superar esa brecha digital, desde facilitar teléfonos móviles a los peques que lo necesitan y a las familias, hasta intentar impulsar con otras entidades del barrio, pues alguna campaña de compartir wifi. Entonces, bueno, ha sido un experimento extraño y que hemos ido desarrollando y aprendiendo sobre la marcha, nunca la experimentación ha tenido tanto sentido.